Leoneses Leoneses exigieron al gobierno respeto a los derechos humanos femeninos y poner un alto a los feminicidios, mediante una marcha hasta la zona centro. Integrantes de varias asociaciones civiles se congregaron en el arco de la calzada, donde por medio de pancartas y gritos de consignas, hicieron saber a la gente que caminaba cerca de ahí, que ya no se permitan estas prácticas. Bueno, pues exigir que se garantice los derechos humanos de las mujeres y que cese la violencia hacia ellas, también la discriminación hacia las mujeres con otra identidad de género y con otra orientación sexual, y que también se cumplan las 13 recomendaciones que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, que le hizo al gobierno del estado, pues que se cumplan. ¡Y una más! ¡Y una más! Los manifestantes realizaron una representación en la plaza expiatorio para que las autoridades vean que la violencia no termina contra ellas, que hasta el momento suman 41 mujeres asesinadas. ¡Parte de zorra, llorona! ¡Cállate! ¡Déjame! ¡Cállate! ¡Cállate! Y otras que son más sutiles, pero que son, que llevan a lo mismo. ¡Arriba! ¡Alejo! ¡Los muchachos al rejo! ¡Ni una violencia más! ¡Ni una mujer caída más! ¡Todas son y todas son aquellas que dan luz a una nueva vida! ¡Viva la mujer! Al final, la marcha llegó a la zona peatonal, donde las organizadoras comentaron que junto con León, en otros ocho municipios, se llevó a cabo un desplazamiento similar como protesta. Juan Regalado Camarógrafo, Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa. Juan Regalado Camarógrafo, Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.